Buenos días, caso de la tregua, este va a ser el tema que abordaremos en República. ¿Qué tal? Muy buenos días, qué gusto que nos acompañe en una nueva edición de República. Les saluda Carlos Monterros, es un agrado que esté con nosotros por la mañana, jueves 9 de mayo del año 2019, dedicado a analizar un tema todo el programa, que tenemos un panel para abordar el caso de la tregua, desde la perspectiva judicial, pero también las implicaciones sociopolíticas de este caso, que está marcado desde hace 7 años, pero lo que ha llevado a nivel judicial en los últimos 4 o 5 años, las implicaciones que ha tenido en los involucrados, el proceso legal que se lleva, pero también cuáles son los protagonistas de esto, cuáles son los análisis que debemos de hacer de este caso, no solo por sus implicaciones judiciales, también por sus implicaciones de política pública y también a nivel sociocultural. Y es un gusto para mí recibir a Osvaldo Fesier, abogado penalista, también recibimos cordialmente a Denis Muñoz, también abogado penalista, y saludamos cordialmente a Juan Martínez, antropólogo e investigador del tema. Buenos días, bienvenidos a República. Bienvenidos, Juan, qué gusto. Buenos días, Carlos, ¿qué tal? Gracias. Gracias por tomar la invitación. Osvaldo, qué gusto. Gracias, gracias. Siempre un placer estar con ustedes. Gracias por tomar la invitación. Denis, bienvenido nuevamente. Gracias, un gusto. Ya hacía falta. Ya hacía falta. Y tenemos un tema interesante, tenemos un tema interesante que es relevante para nuestra audiencia analizarlo desde las diferentes perspectivas. Por eso tenemos un panel conformado de una lectura legal, penal, pero también desde una perspectiva sociopolítica, un análisis antropológico de este fenómeno, que como sabemos se ha cerrado ya el proceso de audiencia que se da ante el juzgado especializado de sentencia A y que se espera tener una decisión en los próximos días. Y esto es un punto relevante, que vamos a utilizar en este momento una nota de Jorge Tríos que nos permita contextualizar la audiencia de la tregua que se desarrolló en abril, en los últimos días de abril, y que nos permite tener elementos de referencia de lo que vamos a platicar con nuestros invitados. Presta atención. La Fiscalía apeló a la Cámara de lo Penal la decisión del juez en agosto del año 2017, dejando en libertad a todos los entonces procesados. Y los abogados y los imputados interpusieron recursos que hasta llegó hasta la sala, pero todas fueron resoluciones favorables a Fiscalía. Ahora la institución encargada de la investigación espera que el juez suplente tome en cuenta todos los elementos probatorios. Nuevamente va a desfilar toda la prueba ofertada por Fiscalía, la defensa, y es el conocimiento de un nuevo juez. Pero la defensa asegura que ya se demostró que durante la tregua los procesados no cometieron ningún delito. Desde el punto de vista de la defensa, el juez que conoció en vista pública anterior sí valoró toda la prueba, tanto documental como pericial y testimonial. Incluso, algunos abogados consideran que son otros los que deben estar en el banquillo de los acusados. Que van a venir a declarar el señor Fabio Colindres, que para este día está citado el general Salinas, pues como fue director de la Policía Nacional Civil. Lo único que nos llama la atención es que no han llamado, de acuerdo a los listados, al que fue director del OIS y él tuvo mucha acción ahí. El exdirector de centros penales, Nelson Rauda, y el exmediador de la tregua, Raúl Mijango, aseguran que tienen confianza en el proceso. Porque nunca hicimos nada fuera de la ley y eso quedó demostrado en la primera vista pública que se desarrolló. A continuar con este circo barato que montó Luis Martínez y Douglas Meléndez. Entre los otros involucrados se encuentran policías, miembros del Consejo Criminológico y el exinspector general de centros penales, acusados de diferentes delitos como agrupaciones ilícitas, actos arbitrarios e introducción de objetos ilícitos en penales. Bueno, entonces ahí tenemos esta nota elaborada por Jorge Tríos que nos permite contextualizar que en abril el juzgado especializado de sentencia instaló el juicio contra ex empleados de la dirección de centros penales, ex directores, inspectores de centros penales, miembros del Consejo Criminológico, empleados de dicha institución, Raúl Mijango. Estamos hablando de 19 personas en el cual es un juicio desarrollado por segunda vez o la repetición de un juicio. Ya nos harán las aclaraciones los abogados sobre este tema, pero que el 29 de agosto de 2017 el juez Godofredo Salazar absolvió a los imputados y la Fiscalía General de la República apeló esto ante la Cámara Especializada de lo Penal. Empecemos con esto, Osvaldo, un poco cómo analizar desde la lectura jurídica todas estas etapas o estos procesos que ha llevado el caso denominado tregua. Ya entraremos en una discusión que Munguía Páez lo menciona, el actual Ministro de Defensa, en aquel momento Ministro de Seguridad, habla de pacificación. Pacificación y tregua no son lo mismo, según él. Ya vamos a analizar un poco sobre esto, pero ¿cómo podemos analizar a nivel legal todas estas etapas que ha conllevado este caso en concreto? Mira, yo creo que en general el tema de la tregua y la judicialización del mismo caso tiene muchas de las características que tuvo la tregua en sentido real. La tregua en sentido real se basó en un doble discurso, en el manejo de un discurso frente a la población y un discurso frente a los propios implicados. Algo así tiene este proceso legal que sigue imitando lo que sucedió históricamente. está el procesamiento formal, que es el que la fiscalía quiere evidenciar, principios de equidad, principios de igualdad, principios de cumplimiento efectivo de la ley. Pero por otro lado, tú tienes las fuertes críticas al proceso mismo y que yo creo que no se pueden oscurecer o no se pueden dejar de evidenciar que es, a final de cuentas, un proceso formal contra los chiquitos. Es un proceso formal contra los operarios pequeños. Realmente lo único que tienen en el mejor de los casos en el procesamiento son dos implicados a nivel intermedio o bajo, que es el caso de Nelson Rauda, exdirector, y el caso del señor Mijango, como mediador entre pandillas y gobierno. Y de ahí tú lo que tienes es un penoso panorama en donde ves agentes policiales pequeños, miembros de equipos criminológicos, miembros del sistema penitenciario, que son básicamente las personas que hacían las cuestiones chiquitas que se venían como parte de políticas generales mucho más amplias. Entonces, lo que usted está observando es un proceso legal que imita al proceso histórico y que en cierto sentido se está como reabsorbiendo, realimentando a sí mismo. En su momento, el licenciado Godofredo Salazar dijo que se absolvía porque no habían suficientes elementos para demostrar preguntas fundamentales y que no estaban ciertamente todos los implicados más importantes siendo procesados. Una significativa incongruencia y lo que estamos viendo es una repetición exactamente de lo mismo. Se mandó a la Cámara, la Cámara dijo que había prueba que no se había analizado y por esa cuestión que no sabemos hasta qué punto era importante analizar esa prueba, estamos repitiendo de nuevo esta vista pública que sigue teniendo los mismos problemas o falencias históricas que presentó el caso de la tregua en sentido real. Es a medias, o sea, es un procesamiento con doble discurso en el que se plantea una cosa a la población, pero cuando tú ves en autos las diligencias del expediente judicial, observas otra cosa muy distinta, observas de que son pequeños, de que hace falta la mitad de los procesados, que de la mitad de los procesados, realmente los más importantes y determinantes, no hay aparentemente intenciones por seguir un procesamiento, sino más por seguir la inercia de un caso que se está manejando a medias, con doble discurso. Osvaldo nos dice en su primera intervención, Dennis, estamos viendo un calco del proceso histórico de la tregua y como se fue develando a nivel periodístico ya hace un tiempo atrás en la instancia de los tribunales. Hay un aspecto que luego escucho, Juan, sobre la lectura que hay que ver a nivel sociopolítico de este caso, pero uno de los puntos que generó también controversia fue, bueno, es un caso que lleva en la instancia judicial dos años, un poco más de dos años, pero uno de los puntos que generó debate es la resolución o en el primer caso el fallo que emitió el juez Salazar en el cual alegaba que no había suficiente prueba. La fiscalía responde de que se utilizaron o el juez utilizó otros insumos de prueba que no fueron parte del juicio inicial. Ese es un aspecto, la fiscalía apela ante la Cámara correspondiente y esta da una resolución. Pero uno de los puntos que queda aquí es siempre el tema de la fiscalía si presenta la suficiente prueba o información relevante para reconstruir esto que se denominó tregua. Bueno, es de considerar que el juzgador indudablemente tiene sobre la base el tema del sistema de valoración de la sana crítica y toma como propio el tema de la psicología, la experiencia y hace una ponderación sobre la prueba que tiene y si para el juzgador o juzgadora es insuficiente esta prueba, sin duda tiene que arribar al tema de una absolución. Ahora, a mí lo que me llama la atención son al menos dos puntos que a nivel mediático está de sobra decir que se ha conocido. Número uno, aquí estamos en presencia de aquella figura del actuar por otro, es decir, donde ya en una jerarquía, llámese administrativa o lineal, vertical, pues le están diciendo bajo un catálogo de buenas intenciones, si se quiere ver así, el tema de que debe de realizar ciertas conductas, más allá de que si están lindando o no con la arbitrariedad, digo porque hay una acusación, al menos se está conociendo de actos arbitrarios, pero es interesante cómo las personas procesadas no tienen otra opción más que acatar aquella política criminal que se está adoptando en ese instante por el gobierno. Esto, en mi opinión, reduce la gravedad y también de alguna u otra manera le viene de fondo a disminuir su responsabilidad penal. ¿Por qué digo esto? Porque si tenemos un derecho penal personalista y finalista, donde lo que se va a ver es su conducta, si esta ha sido voluntaria por sí sola, con un dominio del hecho, eso significa que no hay una conducta dolosa y los delitos que están siendo acusados son dolosos por su naturaleza. Quiero decir que hay una voluntad, hay un conocimiento pleno y sobre todo una aceptación del resultado. En este caso yo no lo advierto. Y eso es lo importante del por qué, si no existe una conducta voluntaria y mucho menos dolosa, entonces por qué se les va a venir a condenar a estas personas que actuaron por otros. Ese es un punto relevante. Es más, tenemos que analizar esta perspectiva. Hago la pausa, pero al regresar, Juan, te escucho sobre este tema que ha mencionado Osvaldo y ahora lo refuerza Denis. ¿Qué pasa con las escalas o las jerarquías alrededor del tema de la tregua? Estamos viendo de carácter intermedio u operativos, pero en este caso los autores intelectuales, por utilizar este término, ¿qué está pasando y por qué no son parte de esta dinámica? O si lo son, tienen características de testigos. Regresamos. Gracias por continuar junto a nosotros en República. Seguimos platicando del tema de la tregua con los abogados Denis Muñoz y Osvaldo Fesier y el antropólogo Juan Martínez. Juan, te escuchamos un poco sobre esto. Uno de los puntos que ha generado controversia es, en el primer juicio fue la postura de los acusados. Mencionan que solo siguieron órdenes de sus superiores y ejecutaron unas medidas de política de gobierno. Bueno, esto es un poco que hemos tenido la primera análisis y reacción tanto de Osvaldo como de Denis, pero la lectura de esto es bueno y puede quedar en el imaginario, en la lectura del colectivo, es aquí están participando las piezas intermedias u operativas en una escala más territorial, más baja, pero los que están como autores intelectuales o están vistos como testigos o no están siendo ni considerados en este proceso judicial. Mira, yo lo que veo, hay cosas que hay que tener en claro, es decir, el proceso de la tregua, en realidad, lo armaron dos personas, Mauricio Funes y David Munguía Payés. Lo han dicho incluso ellos, bueno, al menos David Munguía Payés. Este fue un proceso que no se armó en la calle, que no se armó entre líderes pandilleros, como quisieron hacernos creer, que este era un acuerdo que estaban tomando las distintas cúpulas de las tres pandillas, las dos facciones del barrio 18 y la Mara Salvatrucha, y que el gobierno de alguna manera avalaba o contribuía a aquella pacificación. Eso no fue así. Son dos funcionarios sentados en un gabinete de gobierno, sentados en una oficina, armando esta estrategia. No fue la única estrategia que se valoró, había estrategias mucho más violentas que se vinieron a dar después con el siguiente gobierno, que es el de Sánchez Serena. Se valoraron, estuvieron sobre la mesa, se optó por esta, que según lo veo yo, es desde que El Salvador tiene historia, desde que somos país casi, es la única estrategia que pretende bajar los índices de criminalidad, en todo caso que pretende atender la criminalidad de una forma que no sea violenta. No digo que está bien, no digo que está mal, digo que es la única que ha tratado de bajarla de una manera diferente. Luego regresamos al cauce histórico con el gobierno de Sánchez Serena. Vaya, estos funcionarios que organizan esto, que organizan la tregua, no son quienes están sentados en el banquillo de los acusados. ¿A quiénes son las personas que están siendo acusadas? Como decía aquel colega, personas de bajo perfil. Y no solo eso, personas que no tienen atrás poderes fácticos. Raúl Mijango, por ejemplo, ¿a quién tiene detrás? A ver, es diferente al caso de Fabio Colindres. Tiene a uno de los poderes más importantes de El Salvador, la Iglesia Católica está detrás. Y ya sabemos por experiencias anteriores que la Iglesia Católica tiene una gran capacidad de hacer lobby con el gobierno. Lo vimos en el caso del padre Toño, por ejemplo. Entonces, tiene esa fuerza detrás. David Munguía Payés, bueno, David Munguía Payés tiene una fuerza histórica de El Salvador que lo respalda, que es la Fuerza Armada. Y además, toda una serie de ramajes con los partidos políticos. Entonces, ¿quiénes están acusados? Aquellos que no tienen una fuerza fáctica detrás. Aquellos en los cuales se pueden cebar todo esto. De alguna manera, el gobierno debe de demostrar fuerza en esto. Y está demostrando fuerza a través de los cuerpos más débiles. Hay un asunto aquí. Bueno, retomando la idea que Juan menciona, Denis, luego escucho Osvaldo sobre esto. Entonces, estas personas que se llevan en el caso de estas 19 personas, restando probablemente el caso de Nelson Rauda, que fue director de centros penales, pero la gente de los consejos criminológicos que fueron directores de centros penales, podríamos utilizar este término que básicamente resulta como chivos expiatorios en esta situación. Porque mencionabas que legalmente es cómo se le va a sancionar a alguien que ejecutó una decisión que tomó otro, pero que ese otro no es parte de todo este entramado, por lo menos legal. Sí, lo que pasa es que, retomando la opinión anterior, justamente estamos en presencia de una política criminal adoptada, cuyo fin era justamente frenar los delitos, que existieran más víctimas, y que sin duda en un Estado democrático, partiendo que ese modelo tenemos, evidentemente eso es favorable. Ahora, en mi opinión, estas situaciones o las acciones y los actos administrativos que adopte el Estado a través del gobierno, sí deben de tener un asidero legal, en mi opinión. Porque yo planteo tal vez un absurdo en esta mesa. ¿Qué hubiera pasado si desde la Asamblea Legislativa se hubiera realizado una ley secundaria que determinara los pasos a seguir sobre la pacificación o tregua, como le quieran llamar? Evidentemente hubiera tenido un sustento legal, considerando las condiciones o lo que se iba a llevar a cabo dentro o fuera de los centros penales. Sin embargo, eso no fue así, es una utopía. Por lo tanto, en mi opinión, a pesar de que no se puede negar de que de pronto pudieron haber existido algún ilícito dentro de este discurrir de la tregua, pero no puedo yo llegar al juicio de tipicidad y sobre todo a arribar a una conducta dominada o intencionada por parte de las personas, 19 personas procesadas, porque justamente estaban acatando órdenes. Y vaya, en un plano bien cierto, ¿qué hubiera pasado si ellos no hubieran acatado estas órdenes o esta política que se estaba haciendo? Pues evidentemente hubieran perdido el empleo, no hubieran podido seguir elaborando en el gobierno como tal, sea en el Consejo Quimianológico o donde sea. Entonces, yo creo que aquí hay que tocar más de fondo y en ese contexto no sólo tener como chivo expiatorio a la gente que ejecutó esta tregua. Ahora, de esta idea, Osvaldo, una pregunta generada y seguramente muchas personas se la han formulado, ¿por qué estas personas que su rango de decisión, como Juan mencionaba, pasaba el diseño de esta acción de gobierno, de esta acción gubernamental de las máximas instancias, ¿por qué no son parte de este proceso judicial, en este caso como acusados, sino que han sido vistos algunos como testigos? ¿Por qué este tema? Y hago la pregunta del por qué es ¿qué hace la Fiscalía en esto? Es decir, ¿qué rol asume la Fiscalía para tratar de darle respuesta a este interrogante? ¿Por qué no los involucra como un tema de personas imputadas y no como un tema de testigos? Sí, mira, yo quisiera poder responderte esa pregunta, pero yo creo que esa es la interrogante de las interrogantes. Esa es la pregunta de las preguntas. Está la Fiscalía General de la República básicamente procesando lo que consideran una estructura. Imagínate que es una estructura, un cartel de tráfico de drogas. Y están procesando a los que se encargan del narcomenudeo o de andar con los burros llevando la droga y están ocupando como testigos a los jefes del cartel. Pero ves que los jefes del cartel no los están procesando, sino que nada más los están utilizando como testigos, no hay intenciones de procesarlos, sino que estás utilizando al jefe de la estructura en absoluta impunidad, sin platicar con él el criterio de oportunidad ni nada, y lo estás utilizando como testigo para procesar a los que andan con el burrito llevando la droga de arriba para abajo. Eso que te he dicho es un disparate. O sea, yo creo que de cualquier perspectiva lógica, lo que te he dicho yo es un absoluto disparate, pero es lo que están haciendo. O sea, están hablando de una estructura de asociaciones, de agrupaciones ilícitas, de tráfico ilícito de objetos en centros penales, y están hablando de ilícitos fuertes, pero nada más están procesando a la gente que se entiende y en la misma acusación de ellos son los pequeños, los chiquitos, los que hacen menos y están utilizando como testigos a los que han hecho las cosas grandes. Y ves que a los que están utilizando las cosas grandes ya les preguntan como testigo y qué pasó, mire, es que yo di las órdenes, es que todo fue esto parte de la estructura aquí, fue parte de la estructura allá, pero eso no tiene lógica, es un disparate jurídico. Si tú procesas a los pequeños, tu obligación es, al menos si quieres aparentar algún mínimo de legalidad, tienes que procesar a los grandes, a los que están detrás de la estructura, a los que crearon los rieles sobre los cuales pasó el tren por su propia inercia, por el empujón que ellos mismos le han dado. Y sin embargo, tanto la Fiscalía General en su anterior configuración como la Fiscalía General en su actual configuración con el fiscal Melara, no nos pueden contestar esa simple pregunta. ¿Qué está pasando en ese proceso? ¿Por qué nada más está procesando a los chiquitos con tanto ahínco, pero a los que están arriba tú ves que los citan como testigo, tú ves que les preguntan, tú ves que andan ejerciendo el cargo bien tranquilamente y no parece que hubiese intención. Es un sinsentido en lo que vendría a ser como tú has señalado la interrogante de las interrogantes, ¿verdad? ¿Por qué no se procesa la gente grande? Hay un aspecto aquí Juan y voy a pedir a producción si nos puede poner en pantalla unos titulares de los periódicos sobre este caso en concreto y uno que habla sobre el juicio de la tregua que derivó en compra de armas por los beneficios que se dieron en este contexto. Nos puede servir como un elemento para analizar esto. Ahí está, pandillas compraron fusiles con dinero de la tregua, según lo mencionó uno de los testigos. El testigo dice que en 2013 se comprometieron con ambas instituciones, en este caso se refiere a partidos políticos para brindar ayuda, pero que mintieron porque solo buscaban los beneficios económicos. Antes de la tregua comprábamos armas, pero eran 9 milímetros, armas pequeñas. Luego con la tregua nos fortalecimos. Comprábamos fusiles AK-47 y M-16, además de vehículos. Expuso Carlos Eduardo Burgos Nuila, alias Nalo, escabecí de la 18. Es uno de los puntos que ha salido. Ya vamos a incorporar otros elementos también, pero lo interesante aquí es, Juan, es las personas que han llegado como testigos empiezan a dar una serie de elementos o insumos que permiten más o menos reconstruir un proceso o por lo menos tratar de ver todas estas piezas del rompecabezas. No sé si las piezas son las más acertadas, pero el punto aquí es cómo queda el marco institucional, cómo queda el Estado en este proceso. Antes de eso, una cosa, es decir, la tregua fue, creo yo, uno de los momentos más parte agua en toda la historia, no solo de las pandillas, sino en la historia del Estado salvadoreño tratando de atajar un problema de criminalidad. Ha sido un parte agua tremendo y tuvo varios momentos. Yo, en realidad, creo que el proceso de la tregua comienza con la quema de una buceta en mexicanos en 2011. Creo que este es el primer momento, de hecho, en El Salvador, en Honduras fue un poco antes, en El Salvador este fue el primer momento donde el discurso oficial comienza a tener la palabra terrorismo, es decir, comienza a entender a las pandillas como estructuras con capacidad de atacar a la sociedad como tal y al gobierno como tal. Ese fue el discurso de Mauricio Funes, de hecho, después de esto. Eso no fue así, eso en realidad fue un conflicto entre clicas en mexicanos, clicas de la colonia Montreal y clicas de la colonia de la 18 de la colonia Jardín. Fue una cosa muy doméstica que fue interpretada como una cuestión nacional. Yo creo que ese es el punto de partida donde tanto las pandillas como el gobierno y todas las diferentes estructuras de seguridad comienzan un tira y encoge a medir fuerzas. No haces ninguna estructura o se ve la necesidad de hacer una tregua sin antes haber medido fuerzas. Si te puedo derrotar yo no tengo por qué platicar contigo. Entonces, miden fuerzas. Si revisás los datos de 2011 es la primera ocasión, las primeras ocasiones donde las pandillas atacan directamente a agentes del Estado. En ese año hubieron una cantidad de asesinatos de personeros de centros penales, desde custodios hasta directores de centros penales. Nunca antes había sucedido eso. Y luego para hacer la conexión y entiendo el punto de la idea que nos estás mostrando, Juanes, con la conexión de lo que utilizábamos de la nota que se menciona que ya en este proceso vino y aquí viene el punto. Tras la medición de fuerzas como lo planteas, bueno, podemos llegar a unos términos con los cuales podemos lograr que estos disminuyan su capacidad de acción delictiva por homicidios, digámoslo así, y para eso empezamos a dar cierto tipo de beneficios. Mira, estos beneficios yo los diría en dos partes. Una vez arranca la tregua, una vez todos en El Salvador, incluyendo los partidos políticos, nos damos cuenta del poder y del arrastre y de la población que tienen las pandillas. Una vez la sociedad y el país se dan cuenta de que son una fuerza viva dentro de las comunidades, empiezan nuevos acercamientos. La primera parte de la tregua se viene abajo y entonces surgen estas dos cosas. Sí, hay todo un aprovechamiento criminal, es decir, se acercan estos que se les da por llamarles señores de la guerra, que esta gente que vende armas en estos momentos. Sí hay una, hay disposiciones de las pandillas de armarse más, creo que tanto las pandillas como los que estaban organizando la tregua de alguna forma sabían que esto no iba a durar mucho y empiezan a tomar medidas para cuando esto terminara. En un segundo momento, además de estos señores de la guerra y de estos vendedores de armas, hay otros grupos que tratan de aprovecharse de esto y son los partidos políticos. Y esto está bastante bien documentado, de hecho con videos que nosotros mismos hemos publicado, donde tanto el Partido Arena como el FMLN tienen un interés muy marcado en acercarse a esas estructuras para poder llegar a la población y a su vez poder llegar a los votos. Tengo que hacer la pausa para regresar, sigamos ampliando este tema y un punto en discusión y lo pongo sobre la mesa es, ¿esto es un ejemplo de política pública? Un poco también retomando declaraciones que brindó Munguía Payés, el ministro de Defensa, en aquel momento ministro de Seguridad, uno y dos, ¿qué le significa en el contexto actual, en lo que nos encontramos? Es decir, las decisiones y acciones de política pública para el nuevo gobierno. ¿Debe de considerar esto como una alternativa del diálogo? ¿Debe de considerar otros mecanismos? Me gustaría tener sus apreciaciones sobre esto. Regresamos. Bien, nos han llegado algunos mensajes a través de nuestras redes sociales, le queremos hacer la invitación a usted para que lo haga a través de Twitter, arroba república CB33 y la transmisión que llevamos en este momento en vivo a través de Facebook Live. Juan Carlos Torres reacciona, no Juan, refiriéndose a Juan Martínez, la tregua no la organizaron solo dos personas, ellas se animaron a llevarla, a hacer estrategia de Estado, pero el tema de diálogo viene de años más atrás. Para hacer prevención en el territorio de Pandillas siempre había que dialogar. Ahora bien, es importante aclarar que hay dos treguas, una con los líderes en los centros penales y otra que se hizo en el territorio, que fueron dos dinámicas distintas. Ese es uno de los comentarios. Ana Castaneda, ¿qué hay gato encerrado detrás de todos estos, en estos malos tiempos? Bueno, esos son algunos de los comentarios que nos han llegado. La invitación está hecha para que interactúe con nosotros. Si usted tiene preguntas, comentarios a nuestros invitados, pues lo puede hacer a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba república CB33, para que nos envíe sus comentarios, preguntas, como puede ver en este momento en pantalla. Solo una reacción muy puntual, Juan, al comentario de Juan Carlos. A ver, tiene razón una cosa y no tiene razón en las otras. Ya se venían haciendo acuerdos de parte de los alcaldes, de parte de las adescos incluso en los barrios. Sí, desde que hay pandillas, desde que las pandillas tomaron fuerza al principio de los 2000, los alcaldes se vieron obligados, digamos, a empezar a negociar con ellos desde un partido de fútbol hasta fiestas patronales. Eso es cierto. Ahora bien, quien organiza la tregua tal como la conocemos sí es Mauricio Funes y David Munguía Paya. Los alcaldes no tenían el poder para abrir los centros penales. Los alcaldes no tenían el poder para hacer los movimientos de reos, para mover a gente de Zacatecoluca para centros de mínima seguridad. Eso no lo podían hacer los alcaldes ni las adescos. Eso solo lo podía hacer el ministro con la venia del presidente. Raúl Mijango fue un mediador, pero Raúl Mijango no tenía un cargo en el gobierno. Dime tú, ¿qué cargo tenía Raúl? ¿En qué momento se le eligió para algo? Raúl fue un mediador civil buscado por el ministro David Munguía Paya con la venia de Mauricio Funes y eso me interesa que quede bien claro. Esto no es un proceso social que se fue armando de manera natural en los barrios. Este fue un proceso como dije al principio que se organizó en un escritorio con dos personas con mucho poder. Dos personas que organizaron un proceso del cual ellos jamás iban a vivir las consecuencias. Ahora, ya que hacemos esta conexión y quiero escuchar a Osvaldo luego a Denis sobre esto porque uno de los protagonistas en toda esta trama es David Munguía Paya que en aquel momento era ministro de seguridad ahora ministro de defensa y que recientemente se presentó ante la audiencia como testigo para dar sus declaraciones sobre esto. Para eso vamos a aprovechar y utilizar algunas de esas declaraciones en la cual él menciona que la tregua o habla del proceso de pacificación que es el término que utilizó es una expresión de política pública. Escuchemos. Nosotros teníamos información que había un interés entre las pandillas afuera de bajar un poco el enfrentamiento que ellos tenían. Mire, el proceso de pacificación era una política pública de gobierno que mi rol era facilitar el trabajo de los mediadores y recibir los informes de parte de los mediadores. Bueno, entonces ahí teníamos parte de esas declaraciones del ministro, actualmente ministro de la defensa David Munguía Payés y esto Osvaldo me gustaría escucharte luego voy con Denis sobre esto es el término política pública ya es una concepción digamos ya del aparataje del trabajo estatal y verlo como pacificación aquí viene un tema es utiliza la palabra pacificación más no tregua y se entiende por registros en los medios de comunicación que al llegar a la audiencia mencionaba que se suele confundir que son dos cosas distintas pero en el fondo Osvaldo es ya el hecho que el Estado tomara decisiones a través del órgano ejecutivo entre máximas instancias para que esto se derivara en llegar a acuerdos ciertos tipos de privilegios beneficios en centros penales no sé de otra manera llamarlo sino como una acción de política pública ¿cómo lo analizarías tú Osvaldo? yo creo que la lectura es finalmente correcta es una política de Estado es una política pública en esencia una política pública es un lineamiento que sigue el Estado a efectos de resolver un problema práctico un problema real esa fue la forma en que el gobierno decidió a través de sus instituciones resolver un problema real el problema era de delincuencia entonces yo creo que la acepción o utilización del término política pública no puede ser mejor pensado mejor utilizado y yo creo que precisamente en ese esquema es que los defensores pasan precisamente su argumentación si es un política pública de Estado todo esto que sucedió entonces es una política pública de Estado es una política que se mantiene dentro del margen de cierta legalidad no se puede ejercer una política pública fuera del marco de la ley de ahí viene quizás el principal argumento de la defensa como puede existir agrupaciones ilícitas o como puede existir el tema de tráfico de objetos prohibidos o ilícitos en centros penales cuando existía precisamente una política pública de excepción que permitía este tipo de tratamiento diferenciado con fines superiores lícitos ilegales provechosos porque a final de cuentas una política pública lo que está persiguiendo teóricamente tendría que ser un bien superior lo que ellos están diciendo nosotros lo que estábamos persiguiendo dentro del margen de una política que buscaba un bien superior era realizar tal proceso de disminución de la delincuencia de allí donde puede estar lo ilegal o el marco de la ilegalidad cuando precisamente venía un aval institucional o un respaldo institucional como le quiera decir el señor ministro ya creo que es una cuestión más de semántica que otra cosa yo creo que lo que le interesa es el juego de etiquetas él le quiere decir pacificación a lo que en esencia vino a ser lo mismo la tregua son formas distintas de decir lo mismo son formas distintas de decirle a una política que nunca fue consecuente ni leal con lo que enunciaba y como se manejó y él es parte de toda esa mentira claro desde el mismo momento en que se dieron los traslados de estos reos a centro de menor seguridad y él sale ante los medios de comunicación y dice mire es que los traslados no fueron por tema de tregua sino que fueron porque habían cohetes o misiles que estaban amenazando y sabemos de que había una política en el centro mire pero eso es ridículo eso es ridículo y si él es parte de esa mentira él es parte de esa política en realidad que él le quiera decir pacificación o le quiera decir tregua no quita lo mismo es una política que se basó en esencia en mentiras para lo que ellos consideraron que era un bien o un interés superior bueno uno de los perdón Osvaldo teníamos la idea que mencionar la idea final si ese fin justificaba ese medio yo creo que es la gran pregunta que queda en el fondo a mi criterio personal no finalmente el medio le terminó ganando al fin el medio se terminó imponiendo el fin la tregua al final terminó ensuciándose por el mismo medio oscuro el mismo medio poco transparente y dialogado con la población con el que finalmente se hizo bueno lo que nos pone en discusión aquí denis en materia de lo que planteamos para este segmento de política pública es el siguiente punto con estas audiencias que se han dado en los últimos días aparecen otros elementos o elementos que han estado ahí uno de lo que surge aquí es que los informes por ejemplo del consejo criminológico aseguraba que en aquella época ex integrantes de dicho consejo emitieron evaluaciones express para favorecer a cabecillas que se trasladaron del penal de máxima seguridad es decir desde Zacatecoluca a otros de menor seguridad el punto es con este elemento que plantea Osvaldo de una política pública que en principio debe ser dentro de un marco de la legalidad o bajo ciertos principios que se sustentan en las leyes del país el asunto es acá si con esto que menciona el consejo criminológico nacional es una política marcado con actos que son ilícitos o actos que vulneran la ley porque si se hacen evaluaciones express y sustentos técnicos y que eso se materializa en una acción concreta de mover cabecillas del penal de máxima seguridad a unos de menor seguridad entonces estamos hablando de una política pública que en sí mismo tiene contradicciones legales pero al final son acciones y decisiones que se tomaron en un periodo en el tiempo bueno en relación a esos informes de los consejos criminológicos sin tratar de menoscabar o menospreciar sus opiniones técnicas sin duda aun y cuando uno esté inconforme con estos es importante decir de que cuando uno lleva un caso por ejemplo de libertad condicional anticipada u ordinaria uno siempre espera o verifica dicho informe ahí ponen incluso si es alta baja o mediana la peligrosidad pero lo que voy es que siempre tenemos que respetar quienes estamos allí detrás del interés de conocer ese informe tenemos que respetar cuál es el resultado si es favorable o no en idéntico sentido para realizar traslados es interesante que siempre se valora este elemento de los informes del consejo criminológico pero yo de momento no he escuchado que se hayan auditado o se hayan realizado contra informes que anularan estos que dieron lugar a los traslados correspondientes quiero decir que en teoría están basados en fundamentos técnicos y sobre todo legales ahora ya que mencionabas el tema del consejo criminológico aquí en el salvador como todo se hace al revés siempre verdad tal pareciera que primero nos ponemos la ropa interior y después toda la ropa que andamos encima usualmente porque siempre lo que decía Osvaldo es interesante el tema de la política criminal pero esta tiene que estar basada en conocimientos que nos ofrezca la criminología y sobre todo también el triángulo lo debe de cerrar el derecho penal ¿para qué? para que no se dé justamente lo que estamos viviendo ahora es decir conductas irregulares que lindan con la ilegalidad y que se quiera cobrar las conductas realizadas pero a los chivos expiatorios como lo hemos dicho acá entonces yo creo que tendría que haberse dado un análisis criminológico previo para arribar a que no se vulneraran conductas que estuvieran catalogadas como delitos según código penal según demás leyes como la ley de organizaciones terroristas etcétera o de anti extorsión pero que en todo caso siempre se pudiera intentar resolver el problema y ya lo que hablaba Osvaldo respecto del medio y el fin es decir el fin en todo caso la finalidad ulterior era frenar los homicidios y esa guerra que ya se estaba dando y bueno más ahora y espero haya más tiempo con esta declaración de la sentencia de la sala de lo constitucional que ya yo no sé si es un favor para la sociedad o es algo negativo o que todavía me lo estoy discutiendo porque ya que las pandillas tengan un grado de organizaciones terroristas o sea es como darle un mayor protagonismo digo porque en derecho comparado en otros países ya tener esa calidad es muchísimo más grave todavía hay un asunto aquí de esta idea que estás mencionando Denis y lo quiero conectar con el punto que hemos partido en este segmento de una lectura como de política pública como ver esta tregua como tal como una acción una serie de decisiones que se tomaron en distintos niveles desde instancias máximas del órgano ejecutivo y desembocaron en acciones en niveles operativos y en niveles más marcados en los centros penales en esto el rol que ha ejercido el ex ministro de seguridad en aquel momento David Munguía Payés y Mauricio Funes pero antes debo de hacer la pausa y al regresar vamos a seguir discutiendo este tema y planteándonos otra interrogante que viene esta es una lógica que hay que plantearse en el tema con las pandillas políticas de diálogo de acercamiento o hay otras estrategias de seguridad que todavía son parte del escritorio pero que deben de analizarse mejor bueno regresamos gracias por los comentarios que ustedes nos ofrecen a través de nuestras redes sociales Rey Are pregunta ¿cómo podemos entender las negociaciones con las pandillas con los partidos políticos ARENA y el FMLN que dieron 250 mil dólares y con este dinero se fortalecieron dichas estructuras delincuenciales? favor explicar Edgardo Erazo Disaulo Edgardo Erazo fue un proceso en el cual muchas familias salimos afectadas salimos severamente afectadas cuando nos asesinaron a familiares gracias a las políticas de gobierno del FMLN eso es un comentario Manuel Escalante el mismo ministro Munguía Páez que justifica la tregua entre pandillas es quien se niega a investigar los crímenes de lesa humanidad de la guerra un defensor de la impunidad se interroga Manuel Escalante bueno esos son algunos de los comentarios que han llegado a través de nuestras redes sociales Facebook y Twitter tener una reacción Osvaldo sobre esto y luego escucho a Denis para tener sus insumos que nos permitan hacer la conexión en los temas que vamos a desarrollar en este segmento y en el último que hacer que hacer en esto desde sus lecturas el diálogo es una alternativa o que otras maneras creativas se pueden encontrar en las actores sociales para trabajar este tema Osvaldo si mira en principio con el tema de la negociación no se si puedo responder un poco por favor lo que se menciona como entender la negociación con los partidos que tuvieron los miembros de pandillas yo creo que es una muestra palpable del poder que tienen las pandillas el entorno social como referente social tienen tanto protagonismo que los partidos políticos se vieron en alguna medida obligados no en alguna medida bueno totalmente obligados para poder ellos realizar su trabajo territorial demostrando elocuentemente el nivel de incidencia que tiene una pandilla en el interior de una localidad de un lugar entonces yo creo que así se puede entender desde la perspectiva legal yo no creo que haya mucho que agregar es una negociación absolutamente ilegal verdad desde cualquier perspectiva condenable porque no es una negociación en los términos que tiene que ser es una negociación de un partido político transparente pública de cara a la población y con perspectiva con ofrecimientos claros que se puedan cuestionar que se puedan conocer que se puedan criticar bueno lo de Munguía Payés que mencionaba me parece el licenciado escalante como defensor de la impunidad yo que más te puedo decir de un personaje que ha dicho que algunas situaciones masacres de la guerra civil son leyenda verdad ya después que una persona te dice eso después que una persona te dice de que un pronunciamiento de una organización internacional son nada más opiniones y ya después del papel que ha jugado con todo esto yo creo que por último te viene a decir que es de izquierda el partido al cual pertenece yo creo que ya no hay nada más que agregar no se puede decir nada de eso mejor no decir verdad lo que uno piensa y finalmente tú me hacías una referencia una pregunta un cuestionamiento sobre el tema de la política pública de esto que viene después la administración Bukele y la papa caliente de la seguridad yo creo que la administración Bukele si es lo suficientemente inteligente para poder maniobrar en este océano de incertidumbre y dificultad le han dado a través del tiempo un recetario no de lo que tiene que hacer sino un recetario de lo que no tiene que hacer ya a las pandillas los gobiernos anteriores les han hecho mano dura super mano dura le han timaras vidas extraordinarias el ejército lo sacó el órgano judicial les dijo que eran terroristas ya se entienden como terroristas no ha servido de nada ya es una línea que como señalaba Juan sigue la misma corriente antes previo a los acuerdos de paz en donde se les trataba como peligrosos se les trataba como vagos a las formas de criminalidad en donde se acudía el tema de la represión únicamente entonces ahí tienes un recetario en el que en esencia te están diciendo la violencia no ha servido no ha servido en los últimos 100, 200 años no ha servido desde los acuerdos de paz esto no va a seguir sirviendo entonces tienes una segunda moraleja de lo que no tienes que hacer si se hace una tregua o una negociación jamás la vayas a hacer como lo hicieron estos dos arquitectos estos dos señores como lo hicieron un guía como en alguna forma la organizaron con Mauricio Funes nunca se tiene que hacer a espaldas de la población nunca se tiene que involucrar a actores como el tema de las pandillas que es un tema muy fuerte sin involucrar sin involucrar a otros actores sociales sin transparencia de la forma en que se hizo jamás se tiene que ser así quizás yo creo que en este sentido quien mejor le puede aportar en tema de políticas públicas o de seguridad es Juan yo creo de que en esencia la administración el reto es pensar fuera de la caja romper con esta tendencia de no nada más gobiernos recientes sino 200 años de violencia y de si en algún momento piensan en diálogo pacificación o acuerdos con actores no puede realizarse de esta forma tan oscura ok ahora de ni escucharte un poco sobre esto porque uno de los comentarios que también teníamos recién mencionaba bueno hay afectaciones los ciudadanos resultan afectados en decisiones que se toman en instancias cerradas en pequeños grupos de personas que tienen pero el asunto es que tienen consecuencias e implicaciones sociales de gran magnitud y ahí uno de los mensajes hacia esto la referencia y la afectación que te puede generar entornos familiares y comunitarios este tipo de decisiones solo antes coincido con Osvaldo respecto de la transparencia que debe de existir por parte de del gobierno para cualquier política pública incluyendo la criminal yo considero de que un reto en mi opinión para intentar ser objetivo en mi comentario es realizar una evaluación un balance de lo negativo y lo positivo que nos pudo dejar este proceso porque incluso hasta en las cuestiones negativas creo que podríamos encontrar como ya lo mencionaba Osvaldo lo que no se debe de repetir históricamente más allá de eso de que se supone de que se frenaban muchos delitos en contra de policías o familiares que se yo muchas personas al final de cuentas si se quiere ver como positivo eso también cual fue el costo hay que preguntarnos ya salió en esta mesa el tema de tráfico de armas o compraventa ilegal que nunca se supo como y cuando o de donde venían esas armas por ejemplo no se ha hablado del tema de narcotráfico si se aumentó o no pero en definitiva lo menos que se tiene que hacer es realizar actos arbitrarios o actos que vengan a reñir con la legalidad y que carezcan de transparencia para poder llegar a generar condiciones de paz y de cultura social en El Salvador considero de que este balance que nos pueda ofrecer sería importantísimo para mí para la academia para las comunidades también que sufren el impacto de la peligrosidad y la falta de seguridad pública en el país creo que sería importantísimo ese punto para poder arribar a una solución o sea que no se quede en letra muerta lo que se pueda llevar a cabo oportunamente el diálogo es una alternativa en esto porque lo hablábamos en las pausas pero el diálogo se vuelve una alternativa por lo menos una de las opciones a tener en cuenta para el nuevo gobierno considerando que quienes serían los mensajeros el desgaste social y legitimidad que puede esto tener o no o en este caso los anticuerpos que puede generar a nivel también social yo creo una cosa difiero un poquito de lo que se ha hablado hace un rato da la impresión de que acá se ha probado de todo y que nada ha dado resultado es mentira se han probado dos cosas se ha probado la violencia extrema la violencia ilegal de parte del Estado desde que empiezan a tratar a las pandillas en la mano dura que es el 2001 2002 empieza la primera mano dura de Francisco Flores se hicieron un montonazo de cosas ilegales viene la siguiente que muy creativamente le llaman super mano dura que eran los mismos de lo que super de saca donde básicamente parecía en papel que tenía más sentido tenía que la mano extendida la mano amiga en realidad fue exactamente lo mismo un poco más tecnificado represión en muchos de los casos ilegal salvo el espacio de la tregua que no digo que estuvo bien hecha digo que salvo el espacio se ha seguido exactamente con lo mismo represión total de parte del Estado en realidad es lo único que se ha hecho te pongo un ejemplo que es el que siempre pongo cuando hablo en público de esto de rehabilitación que es lo que ha hecho el Estado ahora hay unas par de experiencias con el yo cambio pero antes de esto lo único fue una granja que se hizo en el marco de la super mano dura una granja de rehabilitación que estuvo en Sonsonate duró tres meses se cerró el papel estaba muy bien pero duró tres meses y de ahí se le apostó a las balas a la represión carcelaria y a la represión de calle con lo del diálogo en el siguiente gobierno me preocupa que queda la idea de que el diálogo en sí mismo es un error el diálogo como lo decía aquí el colega es un error tal como se hizo esta fue una tregua para la cual no se estaba preparada no estaba preparado el Salvador todas las fuerzas que participaron que yo creo son las fuerzas más importantes no las más legítimas pero las más importantes del Salvador que son los partidos políticos que son que es el gobierno los militares la iglesia católica las iglesias evangélicas y las pandillas creo que son de las fuerzas más importantes acá digo no legítimas pero importantes todos se mintieron entre sí eso fue la tregua y todos nos mintieron a nosotros como sociedad el gobierno le mintió a las pandillas luego los traicionó muchos de los que participaron están muertos o presos los líderes que se sentaron a hablar con representantes del estado están muertos o presos se les persiguió directamente a los mediadores el gobierno les mintió les traicionó Raúl Mijango probablemente muera en el penal de diabetes se le mintió a ese tipo David Munguía Payés nos mintió a nosotros salió públicamente diciéndonos que estaban trasladando a los líderes de las tres pandillas porque habían descubierto un plan secreto y malévolo para sacarlos con misiles tierra-aire y que por eso los iban a sacar del penal de máxima seguridad a uno de mínima o sea vernos la cara de tontos entonces las pandillas les mintieron a su vez cada vez que se reunieron con ellos lo grabaron desde los relojes desde los teléfonos desde las computadoras fue un proceso que estuvo signado por la mentira y todos en su conjunto nos mintieron a nosotros entonces ese diálogo ese diálogo no debe repetirse ese otro diálogo probablemente sí no digo que sea la solución digo que al menos sabemos que dos cosas no hacer la violencia que se ha hecho históricamente contra las pandillas o contra los grupos criminales eso sabemos que no funciona después de muchos años de hacerlo tuvimos el año 2015 y seguimos teniendo pandillas es decir si el gobierno de Sánchez Sereno que hablábamos antes del programa al menos una cosa yo sí le reconozco el gobierno de Mauricio Funes anduvo papaloteando que entre tregua que entre matarlos que entre presionarlos en los penales que entre prohibirles ver a sus hijos papaloteó el gobierno de Sánchez Seren fue constante en algo la violencia más absoluta formaron la FES que estuvo casi que dirigida por el vicepresidente Oscar Ortiz hicieron como institución el ojo pacho a los grupos de exterminio de policía de civil que hacían tremendas masacres y la siguen haciendo decir le han apostado a una sola cosa y han sido consecuentes la violencia más radical bueno al menos fueron consecuentes con su propia política la pregunta es esto realmente ha debilitado a las pandillas la gente que nos está escuchando ve a las clicas de sus barrios más débiles no a alguien le han quitado una extorsión alguna sola tienda de este país ya no paga la extorsión que pagaba antes no incluso ha incrementado entonces esa línea de violencia que se ha ido incrementando yo creería que este gobierno no debería de continuar esa lógica creciendo creo que puede haber diálogo puede ser no de esa manera no un diálogo que tenga en el centro como pilar fundamental la mentira y la traición entre ellos si es así solo van a lograr lo mismo que lograron con esta tregua generar desconfianza y generar violencia tengo que hacer la pausa en el último bloque hacemos la reflexión final sobre estos temas y un poco lo que se ha manejado en los últimos días que el recurso de las autoridades actuales me refiero de la policía y del ministerio de seguridad y justicia mencionan que hacen mecanismos las pandillas por ejemplo en asesinatos de policía de efectivos militares como una forma para buscar entendimientos tener su apreciación sobre esto y que él implica la transición al nuevo gobierno sobre estos temas de seguridad pública y el planteamiento de buscar diálogo es una alternativa o no lo es regresamos último segmento de este panel que hemos dedicado para analizar la tregua de pandillas el proceso judicial pero también las implicaciones sociopolíticas de este tema con los abogados Osvaldo Fessier Denis Muñoz y el antropólogo investigador Juan Martínez vamos a poner en este momento una nota sobre las declaraciones recientes que ha brindado sobre este tema el director de la policía nacional civil ante el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana en el cual se mencionaba el tema que las pandillas en estos últimos semanas meses estaban ejerciendo presión a través de asesinatos y ataques a policías militares para generar un mecanismo de acercamiento y de entendimiento esa es un poco la posición que se ha tenido en este momento por las autoridades oficiales escuchemos hemos logrado identificar a los principales cabecillas orquestadores de este incremento y de los encargados de coordinar operativamente el cometimiento de homicidios y podemos confirmar la captura de tres sujetos de alto nivel dentro de la estructura criminal el director de la policía entregó este informe a los miembros del Consejo Nacional de Seguridad también establece un nivel de presión hacia el gobierno entrante a fin de lograr sus condiciones para facilitar continuar cometimiento cometiendo actos criminales las peticiones de los pandilleros son varias dijo Howard Cotto como cuáles por ejemplo que la Policía Nacional Civil baje los niveles de oportunidad de operatividad en los territorios y también quieren regresar al libertinaje que tenían en los centros penales al punto de que a través de sus familiares defensores amigos y miembros de estas estructuras criminales ellos puedan retomar la conducción de las operaciones fuera de la cárcel el Consejo Nacional de Seguridad condenó los ataques en contra de policías y militares y ya es hora de irle cambiando la historia a esto no preguntar que estamos haciendo los que estamos en el tema de seguridad sino que condenar estos homicidios realizados por estos criminales terroristas y pidieron al nuevo gobierno no terminar con el trabajo de este equipo el presidente tiene la oportunidad de hacer en este país lo que nunca nadie ha hecho y es retomar lo bueno que tenía el gobierno anterior y continuarlo y cuando se vaya darle esta feta al siguiente presidente para que siga eso es lo que se conoce como planes de nación dijeron que están a la espera de que el presidente Bukele nombre a los titulares de seguridad para presentarles el plan de trabajo que en teoría es para varios gobiernos para teleprensa canal 33 Guadalupe Bonilla ahí teníamos entonces la nota de Guadalupe Bonilla Dennis aquí hay un asunto este ha sido el discurso que se ha reiterado en las últimas semanas sobre todo en los últimos dos años y medio de gestión del actual gobierno es que utilizan mecanismos de presión las pandillas ya sea ataques dirigidos para disminuir el control territorial de la policía pero la pregunta que se genera es si la policía controla o el estado controla los territorios evidentemente hay varias franjas en donde no es así pero aparece aquí el tema del plan El Salvador Seguro que se menciona como una propuesta de política que debe de continuar independientemente de los gobiernos en tu análisis es esto como se puede plantear en una instancia como un consejo de estas características el tema que hemos discutido en el segmento anterior el diálogo plantearlo como una alternativa en sí misma y buscar las formas más creativas de llegar a los acuerdos y entendimientos e interlocutores válidos creo que no se puede plantear como una receta exacta debe de ser transparente cada paso que se vaya dando debe de implicar también actores de la vida nacional y no está fácil que quede claro o sea no es una cuestión que vaya a salir desde ya rápido automático pero creo que sería importante el ejercicio porque sin duda el tema territorial es muy importante o sea en este contexto del control sin duda teóricamente a nivel constitucional legal la seguridad pública le corresponde al gobierno como tal a través de sus instituciones llámese la misma Policía Nacional Civil el tema del Ministerio de Justicia pero eso no significa que en la práctica se esté dando entonces menudo reto en mi opinión el que tiene el próximo gobierno para poder avanzar en este tema y buscar todas las medidas preventivas y por qué no decirlo también represivas para frenar los crímenes los delitos que se puedan venir dando en contra de la ciudadanía ahora Osvaldo escucharte un poco con esto y finalizaríamos con Juan ¿qué significa que en una instancia de estas características se menciona un consejo que represente actores institucionales empresariales y de otras expresiones de la sociedad pueda llegarse o valorarse otras alternativas o plantearse otros mecanismos de políticas públicas que no impliquen ilegalidades o que impliquen violaciones de derechos humanos sino que una manera de reconstrucción de un tejido que está dañado que está deteriorado Sí, mira yo creo que el principal problema del plan El Salvador Seguro es el mismo problema que han tenido el resto de planes similares al Salvador Seguro Saca por ejemplo hizo una especie como de acuerdo nacional sobre el tema de delincuencia que tiene líneas muy parecidas al Salvador Seguro el problema de los dos acuerdos es que solo son acuerdos de carácter discursivo o declaratorio nunca ha habido un compromiso serio y real por querer hacer valer lo que dicen esos acuerdos yo por lo menos he tratado el plan El Salvador Seguro el tema de las políticas de seguimiento que ellos dijeron que iban a hacer a corto plazo a mediano plazo y tú ves que eso ni siquiera está actualizado que no le han dado un seguimiento real al plan El Salvador Seguro el problema del plan El Salvador Seguro no es que sea malo el plan en sí sino que lo están utilizando de manera declarativa de manera discursiva ese es el problema desde una perspectiva general el problema real de ese tipo de planes es que requiere compromisos reales por parte de actores con incidencia fuerza y privilegios en el país entonces requiere compromisos de parte del sector privado compromisos de parte del sector político compromisos de parte de otros sectores actores de carácter civil y esos compromisos muchas veces no se logran alcanzar porque cada fuerza de este país está tirando por su propio lado tú ves por ejemplo el sector empresarial que discursivamente maneja una cosa pero ya cuando se trata de compromisos reales en temas por ejemplo de políticas sociales no lo van a hacer o no lo quieren hacer eso imposibilita en una medida fuerte el ejercicio real de estas políticas sector político como en el sector político tú vas a lograr que estos grandes partidos se pongan de acuerdo se electoralmente no les conviene estar haciendo esa como sinergia si lo que están pensando es a corto plazo en la próxima elección yo tengo que tener más diputados yo tengo que tener más fuerza políticamente hablando mientras se mantenga esa lógica interna en cada actor de velar por sus propios intereses estos planes por muy bonitos que sean declarativamente hablando van a seguir siendo lo que han sido siempre cosméticos ahora cerraría contigo Juan de todos estos elementos que hemos abordado es un diseño de un plan que en principio tiene discursos como menciona Osvaldo favorables que se posiciona pero siempre se genera esta idea que tanto este plan esta serie de contenidos de estos documentos tienen una lectura de lo que ocurre territorial o sea lo que está pasando en municipios lo que está pasando en colonias lo que está pasando en zonas en concreto si tienen ese nivel de sintonía o va por otro lado de propuestas más macro que requieren cientos de miles de dólares o millones de dólares para lograr pues una estrategia en el tiempo adecuada o hay que plantearnos más desde abajo o sea desde lo que ocurre en el territorio para buscar maneras mucho más efectivas mira varias cosas uno yo seguiría la línea que dijo que dijo Osvaldo es que en papel no está mal planteado el salvador seguro como tampoco estaba planteado el mano dura el super mano dura el mano dura si era un fracaso en papel no son un fracaso en papel tienen sentido y si vos lo lees sin conocer el país sin conocer los actores que se ven involucrados son programas muy bien articulados entre sí al menos esos son bien articulados que no se llevan a cabo porque no hay voluntad esto es lo que los políticos digamos el sistema los partidos el gobierno nos presenta de cara pública de cara privada que es lo que hacen lo que salió bueno lo que se ha publicado es ellos sentados en una mesa ofreciéndoles en el caso del FMLN a través de Benito Lara y Aristides Valencia ofreciéndoles un fondo de 10 millones de dólares a pandilleros a líderes de pandillas a líderes de las tres pandillas eso es lo que ellos hacen en privado y eso es creo yo lo que signa este tipo y lo que mina este tipo de estrategias ahora bien yo creería para el futuro veo bien difícil que se vuelva a estructurar algo parecido a la tregua todo este caso de Raúl y no solo de Raúl sino de otras personas que están involucradas casi 20 yo creo que tiene un objetivo detrás de todo esto hay una lógica detrás de todo esto y es sentar un precedente para todos aquellos que quieran volver a hacer esto es ocupar entre otros el cuerpo el cuerpo de la forma más literal que hay el cuerpo de Raúl para demostrarnos que es lo que le sucede a todos aquellos que no le apuestan a una política de violencia sin embargo para el futuro yo veo un resquicio de esperanza un resquicio bien pequeño de esperanza hay al menos de palabra una intención creo yo de las pandillas un cansancio de las pandillas que abre una posibilidad a la rehabilitación y aquí hay un actor clave que hay que tomar en cuenta con esto que es ir cerrando hay un solo actor clave en El Salvador que no está quemado porque goza de una gran legitimidad todavía la iglesia católica pues ya creo que agotó su cartucho que tampoco tenía muchos agotó los pocos que tenía el gobierno salvadoreño a través de sus instituciones también las pandillas a través de sus ranflas o cúpulas también creo que se agotó esa posibilidad hay un solo actor que todavía goza de legitimidad y que goza todavía de la posibilidad de moverse en varios sectores de El Salvador en varios sectores en los sectores incluso políticos y son las iglesias evangélicas yo le pusiera mucha atención a eso no digo que esa es la única solución digo que son los únicos actores que hoy por hoy tienen la capacidad de hacer algo y creo que debería de enfocarse cualquier estrategia creo que debería tomarlo en cuenta como un actor que puede enseñar muchísimo sobre el tema de rehabilitación y sobre el tema de procesos de pacificación muy bien quiero darle las gracias por haberme acompañado Juan Denis Osvaldo ha sido un gusto y espero que nos volvamos a encontrar porque se va a tomar una decisión el fallo sobre este caso será el 17 de mayo y retomando un poco tus palabras Juan esto puede marcar un precedente en función de las decisiones tomadas no solo en el ámbito jurisdiccional en el ámbito también de acción política y gubernamental pero también la realidad es que esta situación y este problema está ahí cuáles van a ser los actores protagonistas quienes tienen grados de legitimidad y cuál va a ser la estrategia que se plantearía el nuevo gobierno para enfrentar dicha situación en el campo legal en el campo de política social en el campo de seguridad y justicia quiero darle las gracias por haberme acompañado a los amigos que también tuvieron la gentileza de interactuar con nosotros en las redes sociales será hasta mañana 6.30 y y y y y y